Madres de familia promueven el beneficio de la leche materna en los primeros años de vida de los bebés, entre sus conocidos y familiares, así como la importancia de fortalecer los lazos entre la mamá y el pequeño. De igual forma, puntualizaron que entre mujeres es importante apoyarse y disfrutar de esta etapa. Bueno, pues se me hace muy importante porque creo que no toda la población está consciente de los beneficios de la lactancia materna. Yo llevo ya cuatro meses alimentando a mi bebé de lactancia materna exclusiva a tal grado que soy una donadora de leche materna. Sí, sí, claro que sí. Y personalmente creo que es importante que como red de apoyo nos apoyemos unas a otras porque para algunas es más difícil, para otras no. Y pues el chiste aquí también es disfrutar la lactancia. Una lactancia estritosa es una lactancia que se disfruta, que uno no se estrese. Si puede ser exclusiva, pues adelante. Si es mixta, no hay ningún problema. El chiste es disfrutar la lactancia porque pues es un momento que no se va a volver a repetir. Me parece bien que se difunda la información porque, bueno, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Sí, la verdad que sí. Este es mi segundo bebé y los dos han sido exclusivamente lactancia materna. Y es bonito ese lazo que te une con tu hijo, que estés pegadito a él. Es como, es algo, es como un momento, ay no sé, como mágico, como una conexión especial. Yo pienso que sí, yo veo más mamás últimamente lactando que con sus biberones. Me parece correcto porque hay muchas personas, muchos adolescentes que ahorita están saliendo embarazadas y no tienen el debido correcto de cómo amamantar a los hijos. Y me parece bien porque allá en la lactancia materna con la doctora te da una plática, como qué tanto tiempo y diferentes formas de que el bebé agarre en los senos. Y pues la favorece igual la lactancia materna porque favorece a los niños, les da antivirus, les da anticuerpos y no los agarra la enfermedad tan fácilmente. A veces a los niños con la leche sustituta, a veces le dan cólicos a los niños y pues ya recurrimos a pediatras que nos ayuden cuando realmente la lactancia materna es 100% favorable para los niños. Raúl Espinosa, Camaró Rafa, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.